Hola, ¿cómo están amigas y amigos de Voces? Soy Ana María y aquí estoy para leer la segunda parte del cuento de León Mirlas, El Guadal. Habíamos dejado a Fabián despreciado por Lucinda y a Lucinda caminando hacia el Guadal. Anochecía y sobre el Guadal se cernía una leve niebla que grisaba las sombras. Lucinda, embarada e inmóvil, la contempló con aire fascinado. Desde hacía mucho tiempo la atraía aquel pantano de fama tan dudosa en Rancho Bravo y los pueblos vecinos. Había debido huirle, pero el peligro la llamaba irresistiblemente. ¿Contaban tantas cosas sobre el espíritu del Guadal? Todos los musos de Rancho Bravo le parecían poca cosa y tan igualitos. Al alma novelera de la Lucinda le excitaba la perspectiva de ver un hombre distinto. O no era un hombre. Pero qué tontería, miren que creer en esas cosas. Y sin embargo lo buscaba, lo buscaba con ojos infatigables en la niebla. Tan absorta estaba que ni siquiera oyó los pasos de Fabián que se acercaba. El mozo se detuvo a pocos pasos de ella petrificado. La Lucinda, allí, ¿qué estaría siendo en una actitud tan extraña y tan cerca del Guadal? Ganas le dieron de gritarle que tuviera cuidado, pero no se animó por temor a asustarla y a que pisara involuntariamente el artero fango. Además temía que la altanera muchacha creyera que la espiaba. Después de todo, la había visto por mera casualidad al vagabundear. Sobre el Guadal la niebla flotaba en densos manojos. No estaba inmóvil, sino que subía y subía parecía brotar de la tierra en baharadas, como si el monstruo del Guadal exhalara su aliento jadeante al término de una carrera. Por momentos aquel jadeo le acariciaba el rostro a la Lucinda como un aliento sensual, con carnal violencia masculina, como una mordedura caliente. La muchacha desfalleció. Sus ojos entornados veían los extraños dibujos de la niebla, pero todos se esfumaban. Era un juego pueril, pueril y silencioso. De pronto se le clavó un grito en la garganta y los ojos de Fabián se abrieron desmesuradamente. Ningún ser humano podía caminar por el Guadal sin hundirse. Sería, sería, y entonces ambos lo vieron. Surgió de la tierra lentamente, lentamente, pintándose sobre la niebla con trazos oscuros cada vez más fuertes, hasta que quedó eniesto, inmóvil, rígido, con una rigidez grotesca de espantapájaros. No, pensó Lucinda, no era un hombre. Solo lo parecía. Sus piernas eran dos enormes raíces como arrancadas al suelo. Sus ojos brillaban como unos pozos negros en que se refleja la luna. Y sus manos, con sus ávidos dedos de usurero, curvos como garfios, eran lo más humanos que había en su figura de pesadilla. ¡Ah! Se le escapó a Lucinda un gemido de horror. Pero ya aquello la había sido de la mano y la muchacha sintió que el contacto helado y viscoso la traspasaba hasta los huesos. Un tirón y el monstruo la arrancó de la tierra firme y los pies de la muchacha se hundieron en el tembladeral. El terror paralizaba a Fabián. No lograba moverse ni hablar. Sus ojos, sin poder creerlo, veían que aquel ser arrastraba a Lucinda a sus dominios, a esas profundidades del guadal que eran su reino sombrío y terrible. Por fin brotó de su garganta un grito ronco. ¡Lucinda! Ya era tarde. Saltó hacia el guadal, pero el instinto lo detuvo antes de pisarlo. Y se quedó embarado, temblando, reprimiendo el impulso de saltar hacia la muchacha. ¿Qué podía hacer? Si pisaba el guadal, sólo lograría hundirse con ella. ¡Fabián! De la niebla llegó su nombre en la voz ahogada de Lucinda. Ahora, al hundirse en el guadal, la muchacha se acordaba de él. Lo quería después de todo. Tenía que salvarla. Pero su cuerpo no le obedecía. Su cuerpo tenía miedo. ¡Cobarde! ¡Cobarde! murmuró Fabián. Ya el fango le llegaba a la cintura a Lucinda. El monstruo la arrastraba a su país de tinieblas y, mientras la sujetaba con los garfios de sus dedos ávidos, le besaba la nuca con su aliento vegetal, viscoso y helado. Y la muchacha se sentía desposada, rendida. ¡Ah, qué desposorios lúgubres aquellos! No era así, por cierto, como imaginaba ella el amor. ¡Fabián! ¡Fabián! Y mientras el mozo la miraba, desgarrado, destruido, impotente, de sus labios surgió una queja. Una queja que nació como un balbuceo dolorido y del balbuceo se trocó en gemido. Y de gemido en canción de amor y de nostalgia y de pena, aquella canción contenía la tristeza de su soledad, de su soledad eterna y el abismo de su infortunio irreparable. Fabián cantaba y el alma se le desangraba en cada palabra al pensar en que había perdido a Lucinda para siempre. Y algunos dicen en Rancho Bravo que esa fue la primera Vidalita. ¡Selbid! Gracias.